...en la voz de Carolina Salvatore. Relato de Giancarlo Granda, Sport Boys termina sacando una victoria importantísima ante un rival directo, un 2 a 0, que comenzaba con algunos sobresaltos, un robo de pelota en salida y la torre que intentaba definir apresurado por la ansiedad del momento, lo veía fuera del arco a Patricio Álvarez e inmediatamente después iba a llegar la sociedad entre Zafadi y Kepi Yosian, una sociedad que iba a rendir su fruto, sobre todo en el primer gol, donde Justin Alarcón hacía esto, se metía dentro del área, encaraba en el 1 contra 1 y en el centro Zafadi no podía rematar, después venía Kepi Yosian, la intentaba sacar delgado y finalmente otra vez Zafadi la empujaba dentro para poner el 1 a 0 de Sport Boys, inmediatamente después el pitazo de los primeros 45 minutos y el descanso. El Boyce que se iba con el gol de Zafadi, sacrificado decíamos como extremo, pero le está funcionando muy bien a Sport Boys, arrancaba la segunda parte y en eso la llegada otra vez de las jugadas por izquierda que tanto le iban a generar a la San Martín, esta una muy buena atajada de Solís, hay que decirlo, si hay un remate difícil para el arquero es cuando le vienen de frente y Kepi Yosian en ese disparo no logra confundirlo, pero después venía esta, otra vez Justin Alarcón de un lateral, se mete hasta la cocina y claro que sí, en la conexión, ¿quién estaba? El armenio Kepi Yosian, que tiene cuatro goles y los cuatro los marcó en el torneo clausura, eso quiere decir que parte de las sociedades que se han hecho en ofensiva han resultado para este equipo de Boyce con Zafadi, con Gepi Yosian, con Alarcón y con Cachito Ramírez. 48 a 52.